Estamos con Hernán Folchi, con el presidente de la SUC, Comisión del Campo Deportivo Jorge Yuberi. Bueno Hernán, gracias por tu tiempo y bueno, contamos más o menos qué es Huracán para vos y cómo empezaste a participar en Huracán. Huracán para nosotros es el amor de la familia, somos dos gemeros, mi papá, mi mamá, mis hermanos, mis tíos, mis abuelos. Bueno, ¿cómo empezamos a trabajar en Huracán? Primero hincha, desde chiquitito yendo a la cancha. Hace cosa de dos años cuando hicimos el vestuario de primera, que tanto Horacio como Chiqui nos dieron lugar para poder ir a ayudar allá. Se hicieron todo lo que es muebles, se decoró un poco lo que es el vestuario, se hizo instalación eléctrica nueva. Después saltamos ayudando acá, iniciándonos con el paredón, donde todo el socio nos ayudó. Estaba vendiendo juegos en la puerta de la cancha. Se terminó el paredón, tuvo la posibilidad de entrar a ser dirigente. Nos llamó Alejandro Nadur para que seamos parte de la lista. Encantado le dijimos que sí y nos embarcamos acá en la quemita, donde todos los días estamos trabajando. Todos los días usted hace algo, por más que el socio a veces no lo sabe. Por eso es linda esta nota, que uno empieza a contarle cosas que está haciendo. Estamos cómodos, necesitamos el apoyo de la gente, del hincha. En este momento nos están ayudando mucho de la UOCRA, con materiales, manos de obra. Socios también que colaboran, donde uno les pide y no dudan en donar. O un camión de tierra, un camión de ladrillo, un camión de piedra. Y yo siempre digo que el que dona, sabe a dónde está donando. De acá nosotros no nos llevamos nada. Acá todo lo que viene queda acá. Y quien los usa, los chicos de los. Bueno Hernán, hoy es un día lindo, festivo. Se inauguró lo que es el Restobar. ¿Qué se te pasa por la cabeza? Hubo bastantes periodistas hoy, porque también hicieron un agazazo por día de periodistas partidarios. ¿Qué te pasó por la mente cuando viste todo esto? La verdad que es bastante lindo. Y toda la gente que viene hoy. Me encantó la reunión de hoy, con los medios partidarios, con hincha también, sos. La idea de hacer este buffet era fácil. Si queríamos, hacíamos un alquiler mensual y dábamos la concesión a otra persona. Pero la idea no es que esto lo explote el mismo club. Toda la utilidad de acá va a quedar en el predio, para una ayuda de mejoras. Nuestra idea es darle el desayuno a los chicos que vienen a jugar, que hay chicos que no desayunan. Darles de comer al mediodía. Hay chicos que les falta comida. El mismo club que te señala a este pibe que no come en la casa. Que me descompone en la práctica. Nosotros enfocamos mucho a lo social y a la lealtad. De acá no nos podemos llevar nunca nada. Bueno, acá estás hablando de los chicos. Y bueno, estoy en la lucha del globo que viene en la quemita y ve. ¿Cómo estás construyendo el gimnasio para los chicos de las inferiores? Que siempre a uno lo pedía. ¿Cómo va esta construcción? Ya está por finalizar, falta lo que es el piso, el piso de goma y correr las máquinas que están en primera por no las para los chicos. Y ahí van a compartir un tiempo. Lo que es primera con inferiores es el uso del gimnasio. Hay jugadores de acá que les falta hacer ejercicios de fuerza. A los chicos también. Y de a poco lo estamos dando. Hace poco aprendí una frase que hoy la nombré. Nos tenemos que hacer amigos del tiempo. Todo lleva tiempo y final. Pero con el tiempo vamos a revertir todo. Algo que incomoda al hincha huracán que le viene incomodando porque es una serie de robos. ¿Ya hay seguridad privada? Hay seguridad privada. Hay dos personas durante la noche. Hay dos durante el día. El predio es grande. Hace poco nos entraron a robar un inodoro. Por el sector de atrás que está caído el paredón. Se está pidiendo que nos ayuden del gobierno para construir el paredón. Estamos en eso. Dentro de un poco de novedades. Todos los días se pide algo en algún sector. Estamos saliendo a pedir en todos lados. Y nos están respondiendo la gente. ¿Quién querés nombrar a alguien que te hayas olvidado hoy en la reunión del agasajo? ¿Te faltó nombrar a alguien? Sé que también está tu hermano ayudando un montón en esto. Que la verdad uno lo conoce como periodista y como hincha. Todo el sacrificio que están haciendo ustedes. ¿Te faltó nombrar a alguien? ¿Te acordás de alguien? ¿Quién querés que más ayude en el club con respecto a empresas, hinchas? ¿Qué faltaría para generar todo esto tan maravilloso que se está armando? Por nombrar gente, siempre lo nombro a Carlos Chiqui. Que es la mano de nuestra acá. A los empleados del predio. Que todos los días trabajan. Están todo el día acá. Nosotros podemos venir a la tarde y ver lo que se hizo en el día. Pero ellos son los que están respondiendo. Que pusieron bien la remera nuestra. Todo lo que uno los pide, que ellos tratan de hacerlo. Antes capaz que no se les hacía algo porque faltaban los materiales. Acá si no está el material, se pide o se consigue. Siempre de algún lado se consigue. Hoy en la charla que estaban dando fue el día de la gastanza de turistas partidarios. Y la inauguración de Rastovar. ¿Hablaban de un microestadio? ¿Puede ser? Sí. Hace 15 días hubo una prueba piloto acá. Que hubo un cumpleaños de 15 de la isla de Chiqui. Y hablamos con Patricia Mameda y el turco. Y el turco nos preguntó ¿cuánto sale? Y mi hermano le sirvió 200 mil dólares. Y el turco mismo salió y dijo Yo pongo 100 mil dólares. ¿Ustedes las menitan? Pero yo pongo 100 mil dólares para hacer el microestadio. Ya se había hecho la plataforma del microestadio. Y la había pagado Patricia en 280 mil pesos. Ahora falta lo más caro que es la obra en general. La mano de obra me la va a dar la boca. El vestuario de primera ya se comprometieron que me van a dar también la mano de obra. Y algunos materiales. La DUR también me dijo que me vaya a dar con materiales. Para tener oficinas más para organizar. Hoy lo nombré a Alejandro en la reunión. Diciendo. Hay que darle tiempo a todos. Ya va a llegar un momento en Huracán en que cada sector va a tener su presupuesto. Se va a autoabastezar. Falta cuestión de tiempo y organización. Bueno Hernán, agradecerte por la nota. Felicitarse por todo el aburro que se está viviendo acá. Nosotros venimos todos los sábados. A Curios Inferiores, Joques Olesefes, Juegos Femeninos. Que para nosotros esto es una pasión. Primero porque amamos Huracán. Y todo lo que las chicas y los chicos también de la disciplina inferiores hacen por Huracán. Agradecerte por la nota. Y por último, ¿qué mensaje le das al hincha del globo? Que vamos por muy buen camino. Se están armando muy lindos grupos de trabajo. Tanto en la cancha, en la sede. Acá mismo en la quemita. Por momento, el socio o el hincha sale a criticar algunas cosas. Pero yo le puedo asegurar al hincha, al socio, al simpatizante Huracán, que estamos por muy buen camino. Esta es la oportunidad de Huracán para pegar el gran camino. Si no aprovechamos este momento, es porque gastamos un tiempo perdiendo la oportunidad. Y esta es la oportunidad de Huracán. Gracias, hermano. Muchas gracias a ustedes. Gracias.